hola hola bienvenidos nuevamente a tu espacio de modas hoy les traigo diferentes estilos para diferente clase y estilo de cada mujer recuerden hermosas que no todas somos la misma fisonomía del cuerpo todas variamos de medidas y estatura es por eso que tenemos que tener cuidado a la hora de vestirnos puesto que si somos bajitas no vamos a usar una falda demasiado larga ni tampoco demasiado corta debe de haber una prudencia quiere verte elegante tienes que saber muchas cosas en cuanto a la elegancia puesto que elegancia no es enseñar mucho elegancia no es andar el vestido o la falda muy corta ni los escotes muy pronunciados la elegancia o más allá de eso elegancia es saber hablar tu pelo tiene que estar arreglado tus manos tus pies tu parado tu sentado todas esas cosas es un conjunto en la cual conlleva a un vestuario elegante si tú reúnes todas esas virtudes considerate una mujer elegante bienvenidas a tu espacio acá les traigo diferentes accesorios bonitos y muy en moda la verdad todos están bonitos pero mi pregunta es nos quedará a todas esa ropa esos atuendos me quedarán a mí bueno esa es una pregunta que cada una de nosotros podemos hacernas y hallar nuestra respuesta viéndonos al espejo sabiendo de que nosotros tenemos que sacar el atributo que a nosotros más nos gusta y que a nosotros más nos acierta en cuanto al vestuario te encantan los tacones puedes utilizar taconcitos bonitos y se ven elegantes pero para eso conlleva un arreglo de pies sus uñas en fin tanta cosita el zapato tiene que estar muy limpio muy que no esté pelado porque a veces se pelan ya con el mucho uso todos esos son elementos en los cuales conlleva hacer una mujer elegante y así tu vestuario se vea implacable bienvenidas a tu espacio te invito también a que te suscribas a este espacio a que compartas para que más personas puedan llegar a compartir este humilde el consejo la verdad siempre les he dicho es un canal sencillo es un canal humilde en el cual todas vamos a aprender juntas en el cual todas vamos a compartir ideas y gracias hermosas a las que me escriben yo tomo en cuenta todos los comentarios que ustedes